Esquita en las paredes, historias que no puedo explicar A corazón abierto, vacías se quedan atrás Dijo que por las mañanas no sentía lo mismo por nosotros Que cuando muera dejaré, mi tumba esas palabras grabaré Y si me voy, voy pondré, todo bajo mis pies me aferraré Con tanta fuerza para crecer, sin nada me dio ver Mi historia de vida, a casa voy, quiero llegar y congelar el tiempo Sin miedo a mirar Mi historia de vida, te quiero dar esperanza hasta impactarla Con mi historia de vida Mi historia de vida, escrito en las paredes, colores que ya no puedo cambiar Mi corazón abierto, encerrado, se queda atrás Se que por la mañana lloveré como la luz se posentí Estuve quebrada y sigo gracias a ti Y si me voy, voy pondré, fuego bajo mis pies Te soportaré, te soportaré Con tanta fuerza para crecer, sin nada me dio ver Mi historia de vida Mi historia de vida, a casa voy Quiero llegar y congelar el tiempo Sin miedo a mirar Mi historia de vida, te quiero dar esperanza hasta impactarla Mi historia de vida, a casa voy, voy a llegar